Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero compartir una receta que le preparo a mi hijo de cinco meses. Estoy utilizando dos papas dulces o sweet potato. La doctora que atiende a mi hijo, ella me informó que a partir de los cinco meses, él ya podría consumir alimentos de color naranja, a zanahoria, calabaza de la que es color naranja y la papa dulce. Voy a usar una papa de las dos que cociné y solo estaré usando el corazón de la papa, ya que el corazón de la papa es más suave. Aplastamos bien y dejamos enfriar. También voy a usar una onza de fórmula. Esto es opcional, le puede dar solo la papa sin la fórmula o con la fórmula. A mi bebé igual le gusta dar las dos formas, con fórmula o sin fórmula. Y así queda nuestro puré. A los bebés les encanta esta verdura porque es dulce. Si te gustaría saber que come mi bebé de cinco meses, por favor comenta y suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias!